En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. Señor, estoy con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les digo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos parte del relato del libro del Éxodo, como el que acabamos de sentir, hay una frase que siempre me viene, que somos hijos del rigor. ¿Qué es esto? Porque hablo de que el pasaje del Éxodo nos recuerda que somos a veces hijos del rigor. Moisés, con el pueblo elegido, cuando están con ellos, se porta bien. Se va a buscar los mandamientos, la palabra de Dios viva para el pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Se olvida de Dios. Tenemos que tener cuidado, queridos amigos, que esto no nos pase a nosotros. No nos olvidemos de Dios. No seamos católicos solamente cuando vamos a misa, cuando estamos cumpliendo alguna devoción, algo de piedad. No. Vivamos nuestra vida con la certeza de que Dios está siempre con nosotros. No cuando yo necesite a Dios o cuando piense yo que pueda necesitar a Dios, a mí acuerdo de él y me acerco. No. Vivamos nuestra vida con libertad, pero con amor, con entrega, buscando hacer todo el bien que tenemos que hacer, buscando amar a todos aquellos seres queridos que tenemos alrededor. Cuánta gratitud a todos esos abuelos, a todos esos mayores que nos han dado tanto, que han sembrado en nosotros, como este evangelio que escuchamos, esos granitos de mostaza en nuestra vida, esas buenas obras de Dios en nuestra vida y nos permiten a nosotros ser hoy esos hombres y mujeres que somos. Gracias, abuelos, gracias mayores. Tuve la dicha de convivir bastante tiempo con mis abuelos, con tres de ellos. Mi abuelo paterno murió cuando yo era, yo todavía no había nacido. Pero cuánta gratitud, cuánto aprender de ellos, cuánto vivir de ellos. Y hoy que recordamos a San Joaquín y Santana, quizás también en el evangelio no están, pero cuántas cosas buenas recibió Cristo que venían desde sus abuelos. Gracias por esa entrega. Y aprendamos a vivir nuestra vida siendo esos buenos hombres y mujeres que tenemos que ser. No solamente hijos del rigor, no solamente vivir bajo el temor de que me vayan a sancionar o no me vayan a sancionar. No, qué feo es eso. Y qué feo es vivir pensando que si Dios me castiga o no me castiga. No, qué feo es eso. Eso no es Dios. Vivamos nosotros nuestra entrega cotidiana con la certeza de ser esos buenos hombres y mujeres. Eso que hemos recibido desde nuestros abuelos, desde nuestros mayores, desde nuestros papás. Vivamos esa alegría de ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos y que hemos recibido a través de esos seres maravillosos que llamamos abuelos, que llamamos papás. De nuevo hoy, en esta memoria de San Joaquín y Santana y que ayer recordábamos también la jornada mundial, la primera jornada mundial de los abuelos y los mayores que ha querido instituir el Papa Francisco, sigamos agradeciéndoles, estando cerca de él, de ellos, una llamadita, una visita. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Dejemos un tiempito a las redes sociales, dejemos un tiempito a nuestro egoísmo y seamos agradecidos con esos seres maravillosos que Dios nos ha dado. Gracias, abuelos, hoy que recordamos a San Joaquín y Santana, gracias. Y vivamos nuestra vida con fe, con alegría, haciendo todo el bien que podamos hacer. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Presencia del Señor, Cristo en persona, nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Nombre dulcísimo, Senta de flores, tú eres refugio de pecadores. Amén. 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 Amén.